Les invitamos a escuchar la siguiente conferencia ofrecida por la Maestra Suprema Ching Hai titulada El método más allá del tiempo y el espacio, el mayo de 1998 en Ciudad de México, México. Si el paciente no está en el cielo, está bien. Porque de todos modos va a usar. No es necesario que lo recomiendas, se topan a todas las botellas. Una botella de whisky. Entonces, un poco de alcohol en medicina no es nada. Un poquito de alcohol en la medicina no es nada. ¿Qué es esta? ¿Medicina? ¿With alcohol? ¿With alcohol? Si no hay nada, absolutamente nada que pueda uno tomar, que sea de producto natural que no tenga alcohol, entonces sí se puede. Si no hay de otro. Porque hay personas que toman medicinas con alcohol y llegan a hacerse adictos también. Y a veces un poquito de alcohol también causa problemas para el cuerpo, como problemas saludables. ¿Qué crean carma? ¿La tension o la de? ¿La de? ¿La de? La de. 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 y sobre todos modos se atrapa a uno después de haber matado a alguien y también la corte dará una certeza y de ella, asesinato en primer grado, segundo grado y tercer grado. You cannot imagine heaven, you don't feel happy or you can imagine something that you don't know, so if you dream that you're going up heaven with master, that's all true, 100%, 200%, ok? Claro que si cuando uno sueña que va uno al cielo con la maestra, realmente eso está sucediendo, dice la maestra, por supuesto, si uno ve cosas que nunca antes había uno visto y sueña uno que va con la maestra al cielo, por supuesto que eso es, si uno no está fantaseando, si uno no está imaginando, claro que está sucediendo. We can get rid of the negative karma by good deeds, but what about the positive karma? How can we get rid of it? You have to enjoy it. Es decir, yo no lo he escuchado. Master, sometimes I find it difficult to concentrate. What can I do in order to concentrate? Oh, yeah, it happens with everyone. No pasa, of course. Because sometimes our body is also tired, or sometimes we work very hard and we have pressure at work, or pressure in private through feminine problems, then of course our mind is a little scattered. But like, you just try to sit quiet, doesn't matter you can concentrate or not. Just try your best, put the pressure yourself. And after maybe 20 minutes, the mind comes down, and you also can concentrate on it. A veces es porque tenemos muchas distracciones del trabajo, muchos problemas en el trabajo y de las personas que nos rodean, entonces nos cuesta más trabajo concentrarnos. Pero de 20 minutos la mente se asienta. In the school of Buddhism, there are two versions of meditation. One suggests that to remain on emptiness, and the other is to meditate on the essence itself, to meditate on the inner self. What would be the difference? I am so confident. It's not that you sit there and think of emptiness, it's not. It's when you meditate, you will be empty. And then you will reveal your own self. At that time you say, okay, and people are asking you what are you doing, and they say, I'm meditating and I find emptiness, okay? So, and to meditate on the inner self is the same, actually. To me, it's the same. De hecho, cuando uno medita, no que uno medita en el vacío, simplemente pensar en el vacío, sino que es, al momento en que uno está meditando, se siente uno que la mente comienza a vaciarse, empieza a quedar vacía. Entonces cuando alguien le pregunta, ¿qué último uno? ¿Uno en qué medita? ¿Uno en qué piensa cuando está meditando? Uno dice, no, mi mente está vacía en ese momento cuando uno está meditando. Just a name. Es solo un nombre. Just a name. Es como el caso de una persona que dice, yo medito en el vacío, yo medito en la luz, yo medito en el Buda, yo medito en el Cristo, es todo lo mismo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bien, no. Sometimes you enjoy too much of your well-feeling and you forget to look the light. It's okay. Está bien. Samadhi don't always have to be light. El Samadhi no siempre tiene que ser luz. You love yourself in the light. Se pierde uno en la luz. You just enjoy the peace and happiness. Uno solo disfruta la bendición y la felicidad. Se siente uno tan ligero, como si no tuviera un cuerpo. Y si uno no tiene cuerpo, entonces ¿para qué meter la luz? No te preocupes, cualquier cosa que venga tú disfrutas. Perdón, la primera parte como fue. Ya les dije que después de veinte minutos, también tú comienzas aquí. Y entonces uno incluso ya pierde la noción del tiempo, como si no hubiera nada de tiempo. Uno va más allá del espacio y del tiempo. No se siente uno cansado. Es solo un día afortunado. A veces nos sentamos cinco minutos y parece que pasaron cinco días. Porque a veces nos sentamos y nos ponemos a meditar en el dinero. Dinero no llega, mi esposa es terrible, los niños, muchas cosas. Entonces, por eso, luego cinco minutos pasan como cinco días, porque no nos podemos concentrar. Si podemos dejarlo todo y concentrarnos, entonces el tiempo pasará muy rápido y disfrutaremos. Entonces, recomiendo que cuando se pongan a meditar, pongan su alarma para que no se vayan a pasar. Entonces, sería como pasarse de la estación y llegan hasta Inglaterra. No, 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 no. Si estás cansado, no hay mucho que puedas hacer, más que descansar tu cuerpo y tu mente. Y luego, cuando te sientes mejor, ya despertarás de eso. Por eso es que los maestros enseñaban a meditar con las piernas cruzadas para que uno no se durmiera. Porque duele, entonces no puede dormir a dormir por mucho tiempo. Los yogis y los maestros también meditan en el piso también para no caer desde muy alto. Para que no pegue en su cabeza. Si, hay una sabiduría en todo, ya ves. Sí. Estoy en una escuela donde recibí conocimiento que me ayudó a crecer. Quiero saber si puedo seguir creciendo en la escuela después de la edición. ¿Por qué no? Puedes hacer ejercicio, pero no controlar la respiración. Esa es la parte que uno debe quitar la de la control. Bueno, bueno, todo lo demás, los ejercicios también son buenos. Stand on your head and all that. Parate de cabeza y en el piso. ¿Ves el mundo de cabeza? A ver qué me entiendo. Estoy期待 con mi cabeza. Se sentí que la cabeza seون elné mucho más frente al más hacia la izquierda. ¿Era algo que hacemos con concentración o algo? No. no se preocupe I just let it I'm glad it but if you can then put your hand back straight it's better otherwise later you walk around like this if you put on your head on that all the time and after that you walk and if there's a whole night on a beautiful day if you like to and if you want to stay in this chapter all the time you can if you want to go and hide the chakra forget it if you want to go and hide the chakra forget it master how can I know my mission in this life and how can I detach from this whatever you're doing and you like to do it that's your mission cualquier cosa que te guste y que estés haciendo esa es tu visión y déjeselo todo eso es esa fe haz tu mayor esfuerzo pero los resultados Dios los decide esa es esa fe get the money and the payment pero obten tu padre obten dinero no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no yes when I was meditating on the light I saw an orange an orange sun but then suddenly someone came and touched my wisdom mind and then I saw a purple flower and heard the sound of the wind and the water and the water sorry it's ok it's ok loud but also beautiful no discrimination thank you thank you for coming for the second time to Mexico we're very happy we thought you were going to come later thank you your visit was a surprise to us many of the disciples from Granada couldn't come but they sent you lots of love thank you very much it's hours for me 6 horas aquí we need 4 hours by night 4 hours that's not long that's not long that's not long take me out of 4 hours by night there's only 4 horas también I'm sorry I didn't have come but you know there's only so much time that I have in my day at the man's hand so I cannot just visit everywhere even if I want to Siento mucho que no hayan podido venir pero es que no tenían mucho tiempo para avisar de todos modos aunque yo hubiera querido no hubiera tenido tiempo para avisar if I already come here they couldn't come what can I do si yo hubiera podido venir en España en Brasil yo hubiera podido venir que podria yo hubiera yeah 4 hours away son solo 4 horas well then maybe another time God's will quizá en otra ocasión si esta vuelta de Dios Costa Rica Panamá Portugués Brasil Salvador every country has many centers todavía tengo Panamá Costa Rica El Salvador muchos otros países Brasil no mencioné lugar solo mencioné países es bonito salir pero no siempre es bonito salir y publicar pero no siempre tenemos tiempo no siempre es posible quizá sea posible quizá no pero está bien por favor disculpen yes